Vale, pues vamos allá. Vamos hoy a jugar con ventanas. Así que vamos a hacer pruebas de código, ¿vale? También os voy a enseñar alguna diapositiva, pero sobre todo vamos a probar esto de las ventanas, de qué va. Y vamos a intentar cambiar la mente, que es una cosa importante que vamos a tener que hacer ahora que nos ponemos con swing y con ventanas. Voy a crear una clase, mi primera ventana, por ejemplo. Bueno, vamos a tener que meternos con clases nuevas, ¿vale? Una de las APIs o de las librerías de Java internas de la serie de 4.000 clases que os cuento que tiene Java. Más grande es la que tiene que ver con la interfaz gráfica de usuario, con las ventanas, con los botones y con todas las cosas que metemos en las ventanas. O sea, vamos a tener que enfrentarnos estos días a un montón de clases nuevas, todas de esta parte de la API de Java. Pero a la vez que nos enfrentamos en las clases nuevas, obviamente cuando te metes con clases nuevas que no conoces, pues siempre tienes como que dedicarle un rato, ¿no? Y tener un esfuerzo mental para de repente enfrentarnos a nuevas herramientas con las que jugar. Pero hay otro tema que complica un poquito adicionalmente, digamos, el tema de las ventanas y es que vamos a cambiar de paradigma. O sea, vamos a cambiar de manera de programar. Estaremos programados solo de una manera secuencial, de una manera combinada con llamadas, métodos, retornos, incluso hemos visto como esto a veces se rompe cuando toma las instrucciones. Pero digamos que solo hemos tenido un flujo de control. Si hemos programado un main, ese main ha ido llamando a cosas, han ido retornando y al final cuando acaba el main acaba todo. Bueno, esto cambia cuando empezamos a trabajar con ventanas. Hay una cosa que se llama programación orientada a eventos, que es lo que vamos a empezar a hacer hoy. Hoy todavía quizás no programaremos eventos, pero estos días ya los programaremos. Y digamos que cambiamos de manera de pensar, porque ya no todo lo hace el main. Entonces voy a ir poco a poco para sobre todo entender en qué momento cambiamos de programación convencional a programación orientada a eventos. Y luego a partir de ahí empezaremos a darnos cuenta de que se programa de distinta manera. Los que ya hayáis trabajado la asignatura en años anteriores, os acordaréis de que hay listeners y que los listeners tienen su código por su lado. Digamos que es un poco más difícil localizar el código, porque hasta ahora todo el código estaba guiado por el main. El main llama a alguien, alguien llama a alguien y es simplemente seguir la cadena de llamadas y sabes exactamente lo que se está ejecutando. Bueno, pues esto cambia con ventanas porque vamos a programar orientada a eventos. Esto es una cosa relativamente moderna en la informática. Hasta los 80 o 90 casi todo se programaba secuencial. Se programaba de forma iterativa con programación orientada a objetos, con programación estructurada, pero basándonos en un único hilo de ejecución, en un único main, en un único punto de ejecución a partir de ese main que programábamos. Y ahora es muy raro, ahora al revés. Ahora casi todos los programas son orientados a eventos. Muchas veces el main es muy pequeñito, simplemente prepara el entorno de ejecución para que luego los eventos hagan el resto del trabajo. Bueno, vamos a verlo desde el principio. Vamos a verlo desde una clase en blanco para entender cómo funciona ese cambio de paradigma, ese cambio de manera de pensar. Entonces voy a empezar como hasta ahora hemos hecho siempre y como seguiremos haciendo, que es con una clase que tiene un main, con una clase que se puede ejecutar, ¿vale? Entonces de momento seguimos saliendo en el mismo mundo, no ha cambiado nada. Ahora simplemente vamos a utilizar objetos nuevos que hasta ahora no habíamos utilizado. Entonces voy a empezar programando una ventana y para la ventana, en Java, las ventanas, hay una clase que es frame, que es una clase digamos antigua. Y toda la parte más moderna de ventanas de Java empieza por J, es el JFrame. Es lo que se llama Swing. Cuando veis Swing por ahí es, digamos, el nombre que tiene la librería de Java que se dedica a programación visual interactiva con usuarios. Vamos a hablar de programación interactiva. La parte, la librería más antigua, la de las primeras versiones de Java se llama AWT. Simplemente lo que os suelen los nombres, ¿eh? No es muy importante porque no vamos a tener que, no nos van a influir en cómo programamos, pero que os suelen que la librería antigua de Java es AWT, se mantienen algunas cositas, pero la mayor parte de ellas fueron sustituidas en versiones posteriores y es lo que se llama Swing. Entonces vamos a programar, a partir de hoy, el resto del curso vamos a programar sobre Swing, sobre las clases de esa sublibrería de Java a la que se da el nombre de Swing. Y ya, como os digo, la ventana en esa librería se llama JFrame. Vais a ver esto de Swing ahora porque en cuanto intentemos hacer un JFrame, si doy control espacio, me lo va a intentar importar, Eclipse me va a obligar a importarlo, ¿vale? Si no, obviamente esta clase no está en el paquete java.lang. Y fijaos que vamos a importar un montón de clases de este paquete que ya está ahí arriba, ese import, java.x.swing. y a partir de ahí van a venir un montón de cosas. De hecho hay algunos programadores que como cuando van a programar por ventanas, lo primero que hacen es como import java.x.swing. Y así te importas o te tienes acceso a todas. De momento voy a ir una por una para ir viendo las clases con las que nos enfrentamos. Luego más adelante quizás haremos esto del asterisco alguna. Vale, entonces una vez que tengo acceso a esta clase, esta clase es la que me permite crear ventanas en Java. Una ventana y un botón y cada una de las cosas que vamos a ver en Swing, programación interactiva, gráfica, visual, van a ser como todo en Java objetos. Entonces vamos a tener una clase para cada cosa. Una clase para la ventana, una clase para el botón, una clase para el cuadro de texto, una clase para el slider. Cada cosa en la que podamos hacer una ventana va a ser un objetito. Y lo que vamos a tener que hacer es decidir cómo queremos nuestras ventanas y crear un objeto para cada uno de los componentes con los que tengamos que operar. ¿Vale? Entonces vamos a empezar solo con una ventana para entender este cambio de switch, este cambio mental que vamos a sufrir en los próximos días. Entonces me defino el tipo y me creo un objeto, ventana, llamarle como queráis. Esto es el nombre, esto es una variable, esto es una variable normal, esto es una clase normal, como las clases que hemos visto hasta ahora, lo que pasa es que esta tiene esa característica de programación de interfaz gráfica de usuario y esto es un nombre normal de variable. Entonces igual que creo cualquier otro objeto en Java, lo creo con un constructor. Llamo al constructor del JFrame y ya tengo mi primera ventana. Voy a hacer a partir de ahora un siso y voy a poner un fin para llamar la atención sobre cuándo acaba nuestro programa, ¿vale? Simplemente para sacar en consola cuándo acaba nuestro programa. ¿Os parece una tontería sacar en consola cuándo acaba nuestro programa? ¿Se va a ver a la adegua? Vais a ver que este fin nos va a llamar la atención dentro de un momento. Lo que es simplemente creedme hacer un acto de fe pequeñito, ¿vale? Porque en dos minutos vamos a ver por qué pongo ese fin ahí. Si yo ejecuto este programa, de momento no pasa nada. Llega al fin, todo sigue igual. Fijaos, a partir de ahora en el cuadradito rojo, este color que está encendido, que está en rojo cuando el programa está activo, veis que se entiende un momento, una décima de segundo, e inmediatamente se para porque el programa es como cualquier programa que hemos hecho hasta ahora. Empieza, se ejecuta y acaba, ¿no? El hecho de que hayamos creado un objeto de tipo ventana no cambia nada. ¿Vale? Simplemente hemos creado un objeto de ventana, igual que podríamos haber creado un objeto de tipo point. O de tipo stick, ¿vale? Cualquier objeto. Lo que va a hacer magia, lo que va a hacer que cambie todo, es cuando hagamos que esa ventana se visualice. Entonces, las ventanas tienen unos cuantos métodos, iremos viendo los más importantes. Uno de ellos, y quizás el más significativo, o por lo menos el que marca más diferencia, es la visibilidad. Sed visible. Una ventana puede estar visible o no estar visible. Por defecto, cuando creamos un objeto de tipo ventana, no está visible. Por eso no ha pasado nada, por eso no hemos visto ninguna ventana en nuestra aplicación. ¿Vale? Pues lo que voy a hacer es poner un sed visible a true. Y vamos a ejecutar. Vale, hay un cambio muy leve, que casi es difícil de notar. Bueno, a mí me está pasando mi otra pantalla, entonces os la voy a acercar. Pasará a vosotros como aquí arriba. Esa ventana que hemos creado se crea en pequeñito. Como no le hemos dado tamaño, pues se crea en el mínimo minúsculo posible, con el cual se puede crear una ventana, que es la mínima barra de título, y los iconitos de minimizar y maximizar y tal, y la X de cierre. Y esto es mi ventana. ¿Vale? Ahora la cambiamos de tamaño, y la podemos mover por pantalla, y podemos hacer un montón de cosas. Pero antes de cambiar la de tamaño, y moverla por pantalla, vamos a observar algo, que sí que ha cambiado, o significativo que ha pasado. ¿Qué es algo significativo que ha pasado? Vale, ha salido la ventana, ¿eh? Pero aparte, en este entorno de ejecución, les decía, fijaos, a partir de ahora, ¿ha salido el fin? Sí, ¿no? O sea, nuestro programa ha llegado al final. Luego se ha acabado. Y esto. ¿Qué significa ese cuadradito rojo? Significa que Gipset nos está diciendo, nos está informando, de que la aplicación que hemos lanzado, todavía no ha acabado. Eso significa el cuadradito rojo. De hecho, si lo pulsáis directamente, es una manera de... Esto es agresivo, ¿eh? Es una manera de decirle al programa, ciérrate por narices, vamos. Te cierro a saco. Da igual donde estés, lo que estés haciendo, en cualquier momento puedes cerrar cualquier programa de toda esa manera. No sé si lo habéis hecho muchas ahora, pero ahora con ventanas, por lo menos en estos primeros días, lo vamos a hacer mucho, sobre todo cuando se nos olvide una cosa que la vemos. Y después, en cuanto he dado al cuadradito rojo, la ventana ha desaparecido. O sea, la ventana estaba, digamos, nuestro programa estaba ejecutando algo de esa ventana. Y ese algo se ha acabado cuando damos al cuadradito rojo. Debo ejecutar. Así que vamos a poner un tamaño ahora para que sea un poco más significativo en mi ventana. Y aquí el tamaño va a ser como todo en Java. Métodos que tiene esta clase. Vale, entonces la clase JFrame tiene unos cuantos métodos. Vamos a ver unos poquitos. Por ejemplo, setSize. Y setSize lo que hace es poner el tamaño. Entonces voy a decirle que tenga, yo que sé, 600 de ancho y 400 de alto. Le puedo cambiar la posición en el escritorio. Eso es setLocation. Eso va a cambiar además directamente. Vosotros poned algo más pequeño. Poned yo que sea un 100-100 o algo así. Yo voy a poner un 2000-0 porque así ya me va a salir en mi segunda pantalla. Vale, acordaos que estas son coordenadas relativas al escritorio. Yo tengo un escritorio extendido. Entonces tengo otra pantalla tal que aquí, tal que a la izquierda del proyector, ¿no? De lo que estamos viendo proyectado. Entonces mi coordenada 2000 empieza en el 0 aquí, se arrastra hacia la derecha y más o menos viene por ahí. Pero vosotros poned un 100-100 ahí en el Location. Y vamos a ejecutar. Y ahora pues os aparecerá en las coordenadas que hayáis puesto a la ventana. Por tanto, no pongáis 2000, ¿vale? Porque también a veces pasa que aquí pones un número muy grande y dices, no, está la ventana. Sí, sí, puede estar, pero puede estar por fuera, ¿vale? Porque las posiciones de escritorio son relativas al 0-0 del escritorio, pero perfectamente puedes ir a coordenadas negativas o puedes ir a coordenadas que estén fuera de la pantalla por la derecha, por la izquierda, por arriba o por abajo. Entonces, cuidado, no os salgáis del espacio que habéis escrito. Bueno, aquí está mi ventana, ¿no? Ahora es un poco más grande, es un poco más posible que es una ventana. De momento no tiene nada, ahora le metemos cosas. Pero seguimos observando lo que nos pasaba antes y es que nuestro programa ha llegado al fin y sin embargo el cuadradito rojo está activo. ¿Por qué? Porque digamos que hay algo diferente y esto es lo que decía, que es un cambio de paradigma. Nuestro programa se ejecuta más allá del mail. No penséis que está pasando, porque se ejecuta más allá del mail. O sea, ¿qué se está ejecutando si yo ya he llegado al fin? El set visible. El set visible hace algo, pero no es un método que se ejecuta, ¿eh? O sea, no es que tú llamas al set visible y eso pasa a ejecutar. Porque fijaos que si el set visible ejecutara esto y estuviera visualizando la ventana, todavía no nos habría retornado y no se habría ejecutado nuestro println de fin. Es esa cosa que es importante. O sea, no es que el set visible esté haciendo ahora este dibujado y luego se vaya a ocupar de ver qué pasa cuando hay los botones. O sea, no es un método al uso al que llamamos, hace su trabajo y retorna. Y no es que esté haciendo su trabajo y su trabajo sea pintar todo el rato. Y su trabajo sea ver si hay botones aquí y ver si hay interacción con el usuario. No es eso. El set visible no es un método que hace interacción con el usuario. El set visible hace, como os decía, un poquito de magia. Informa a Swing, informa a Java de que hay una ventana. De hecho, el único set visible que hace magia es el primer set visible que hagas en tu programa. Puedes hacer varios, pero el primero es el que hace magia. Los demás ya lo vi. Y en cuanto informa a Swing de que hay una ventana, algo nuevo pasa. Y ese algo nuevo pasa es lo que hace que nuestro cuadradito siga en rojo. Nosotros ya no tenemos control. Nuestro programa ya no tiene control. Nuestro mouse ha acabado. Y sin embargo, la ventana está funcionando. De hecho, si todavía no hemos hecho botones ni nada, entonces parece que no hace nada. Pero si hacéis redimension, veis que la ventana está perfectamente activa. De hecho, en cuanto metamos algo, si queréis vamos a meter un botón que es un J-Button. Todo va a empezar por J. Veis que también está java.x.swing. Le podemos poner un texto, por ejemplo, púlsame. Y añadir componentes a las ventanas va a ser muy fácil. Va a ser simplemente un add. Una ventana es lo que llamaremos un contenedor. Es un espacio visual de interacción con el usuario en el que podemos meter cosas. Por eso se llama contenedor. Y se añade con add. Es un método que ya hemos visto en clases contenedoras de datos. Es un contenedor en lugar de datos de objetos visuales. Entonces a la ventana le podemos añadir un objeto visual como es este botón. A los objetos visuales le vamos a llamar componentes. La arquitectura de swing, la arquitectura casi de cualquier librería de interacción con el usuario gráfica, cualquier GIF, graphic user interface, las siglas G, U, I, las que veis mía de nudo, tiene componentes y contenedores. Los contenedores son unos pocos. De momento las ventanas, veremos más. Y los componentes son todo lo demás, todo lo que metemos dentro de una ventana. Entonces lo que he añadido es a la ventana el componente botón. Y veis que ahora la ventana ya no aparece vacía, aparece con un componente botón. Veis que si le pulsáis, se pulsa. Veis que hay una visual que nos da esta información que realmente se puede hacer clic aquí. Y veis que puedo también redimensionar. El botón se redimensiona con la ventana. Ahora vemos todo eso. Pero sobre todo, de momento, lo que quiero es que entendamos el gran cambio que está ocurriendo aquí. Todo esto que está ocurriendo lo estoy haciendo en mi programa. Pero yo no lo estoy programando. De hecho, yo ya me he acabado. Mi main se ha acabado. Por eso he llegado aquí. Por eso he puesto el println este aquí. Para que nos demos cuenta de esa característica. Mi flujo de control ya no está. Y hasta ahora, siempre que hacíamos esto, el programa se acababa y no había nada más. Hasta ahora, siempre que hacíamos esto, cuando llegamos al final del main, mi cuadradito se ponía otra vez en gris. ¿Qué ha cambiado? Al hacer el primer set visible, ha entrado a trabajar un nuevo sistema de ejecución que no depende de mí, que no depende del programador. Yo lo lanzo, ¿eh? Yo lo lanzo con el set visible. Ya tú, sí. Pero ese sistema de ejecución yo no lo programo. Está programado ya. ¿Y a qué se dedica? Se dedica a interfaces gráficos de usuarios. Se dedica a pintar esta ventana. Porque si no, esta ventana no estaría ocurriendo, ¿vale? Se dedica a que si yo la redimensiono, se da cuenta de que hay un usuario que está intentando arrastrar esto y la pinta con el nuevo tamaño que tenga y lo adapta al nuevo tamaño que tenga. Fijaos que el botón se va adaptando al tamaño que tenga mi ventanita. Y todo eso lo está haciendo, vamos a llamarle a partir de ahora, Swing. Swing es el nombre de la librería y también se le suele llamar al flujo de ejecución que está ocurriendo nuevo, que ocurre, que se lanza a partir de que hace ese set. el primer set visible a true. Y esto es una cosa que es muy, como os decía, es lo que nos cambia mucho la mente, chicos. Es muy diferencial. Stara solo tenía lo que vamos a llamar un hilo de ejecución. Mi main. ¿Qué es un hilo de ejecución? Pues es el programa, ¿vale? El programa se ejecuta y ejecuta sentencia y sentencia. Bueno, pues Stara hacemos programación monohil. Programación de solo un hilo de ejecución. Solo un main, el main ejecuta otras cosas, devuelve, devuelve, llama, devuelve, llama, devuelve, llama, retorno, y al final cuando acaba el main acaba todo. Bueno, pues a partir de que haces el primer set visible a true, se lanza el nuevo hilo de ejecución. Con la diferencia de que ese hilo de ejecución no lo estamos programando nosotros, ¿vale? Ya algunos habréis visto threats o no es el tema de los threats. No es un hilo que estemos programando nosotros con un room que está ejecutando un código. Es un hilo que ya está programado, que viene incluido en Java, viene incluido en las ciberias de Java, vamos a llamarle swing, ¿vale? Está en las ciberias de swing y vamos a llamarle el hilo de swing. ¿Y cuál es su objetivo? Dibujar esta ventanilla. Entonces, ¿cuándo acaba el programa? Pues ya no acaba el programa cuando mi main acaba. O sea, vamos a cambiar nuestro concepto de cuando acaba un programa. Un programa en Java acaba cuando todos los hilos de ejecución acaban. Hasta ahora solo había uno, solo había mi main, luego el programa acaba cuando el main acaba. Pues ahora hay dos. En cuanto a ese primer set visible a true, hay dos hilos de ejecución. Uno que yo he programado y otro que yo no he programado. Pero para que el programa en Java acabe, tienen que acabar los dos. El que está dibujando ventanas es el nuevo hilo de ejecución de swing y el mío. El mío ya ha acabado en este caso. En otros no, ¿eh? Puede ser que a veces saquéis una ventana y vuestro main siga funcionando. Pero a partir de ahora va a ser muy habitual que sí que hagáis esto. Que vuestra ejecución, vuestro main sea muy pequeño. Simplemente saque las ventanas, las construya, no sé qué, las misiluice y a partir de ese momento te paras. Ya no tienes más que hacer. ¿Qué va a aparecer a partir de ahora? Que todo lo que se haga va a venir interactivamente por lo que el usuario haga sobre esta ventana. Fijaos que como usuarios finales, como usuarios humanos, hemos utilizado cantidad de programas que funcionan. Así que tengo una ventana y lo que hago yo con esa ventana es lo que determina lo que hace el programa. Bueno, pues son programas definidos como estamos haciendo ahora, orientados a eventos, ¿vale? El programa realmente, el programa principal que lanzaba esa ventana ya se acabó. Lo único que se ha quedado es el hilo responsable de la visualización de las ventanas. Y ese hilo va a ser el que llame a todo. Pero claro, el flujo de control para nosotros va a cambiar mucho. Porque ahora, ¿dónde programo yo? ¿Qué pasa si pulso ese botón? Normalmente en programación hasta ahora convencional lo que haríamos es tener un bucle que estuviera diciendo se está pulsando el botón, se está pulsando el botón, se está pulsando el botón y si se pulsa el botón hago algo. De hecho, el menú que hacíamos el otro día y el menú que tenéis para preparar mañana el examen funciona así. Tengo un bucle, un bucle en tiempo real que está continuamente diciendo ¿qué opción me mete el usuario? Tengo una opción. ¿Esta, esta, esta o esta? Pedir la opción 3. O sea, ejecutar la opción 3 y vuelves a pedirle. Y una nueva opción, ¿no? Los programas interactivos hasta ahora lo hacíamos siempre con un bucle que se llama polling que está continuamente preguntándole al usuario. Ahora ya no los vamos a hacer así. Los vamos a hacer con lo que se llama programación orientada de eventos. Vamos a poder programar, todavía no lo estamos haciendo, pero vamos a poder programar un pequeño código que se asocia a un evento como una ventana y ese código se lanzará cuando el sistema que está visualizando la ventana detecte que se ha pulsado el botón. Pero ya no somos nosotros los que hacemos esa detección. La gestión de eventos la hace toda su infancia. O sea, ese hilo que os digo que nosotros lo programamos se encarga de la gestión de eventos. Entonces vamos cómo nos tiene que cambiar la mente. Ya no hacemos nosotros todo el control, programamos todo el código, definimos cuándo se lanza. No. Nosotros ahora programamos el código principal solo, pero luego simplemente definimos las ventanas, definimos los eventos y ese flujo ya irá ocurriendo fuera de nuestro control. Digamos que está controlado por lo que el usuario haga con la ventana. Por eso se llama programación orientada a eventos. ¿Quién dirige la programación a partir de ese momento? Los eventos que ocurran a la ventana. Eventos se refiere al conjunto de eventos y os suena un poco raro, se refiere a cualquier interacción que haga los usuarios sobre la ventana. Cualquier evento de teclado, cualquier pulsación de teclado, cualquier evento de ratón, cualquier manipulación que haga de cualquier componente de los que hayan a esa ventana. Pulsar un botón, escribir en un cuadro de texto, arrastrar un deslizable, seleccionar un menú, cualquiera de esas cosas. ¿Se entiende? Tengo unos pequeños gráficos para intentar poner esto más visual. No sé si hace falta, pero por si acaso os los enseño rápidamente. Porque este es un concepto un poco, como os digo, es diferencial, nos va a afectar mucho a cómo programamos y es importante entenderlo bien. La programación convencional voy a representar una cosa que es el puntito amarillo este, que es nuestro flujo de ejecución. O sea, que está ejecutando el ordenador en cada momento, ¿vale? Entonces voy a intentar hacer un vistazo abstracto, un vistazo conceptual en qué hemos hecho hasta ahora y qué cambio hay en lo de las ventanas que estamos comentando. La programación convencional a iniciar simplemente ponías un main, un método principal, la ejecución, este punto amarillo que estoy representando y va ejecutando sentencia a sentencia y cuando llegabas al final del main el programa se acaba. Esto lo hemos ido complicando un poquito, ¿no? Porque hemos ido añadiendo además programación estructurada y dentro de este main, como sabéis, se pueden hacer alternativas, repetitivas, entonces por aquí hay un bucle, el bucle ejecuta una serie de cosas, varias instrucciones y finalmente llega al final y el programa se acaba. Luego le añadimos funciones, entonces este ya con Python, a ver, programación procedural, de manera que podemos llamar desde unos métodos a otros, desde unos procedimientos a otros, desde unas funciones a otras, entonces hay una llamada, la llamada ejecuta un código, y un retorno y otra llamada y otro retorno y todo esto mezclado también con alternativas y repetitivas, ¿no? Entonces lo que venimos haciendo durante unos cuantos meses desde que empezamos a programar. Lo que se llama programación estructurada y procedural. El cambio que hemos hecho con programación orientada a objetos, este se muestra con Java en programación 2, realmente no es tan importante desde el punto de vista del flujo de control. El flujo de control lo importante es que añadimos un concepto que es el objeto y los métodos, en lugar de estar solo asociados al código, están asociados a objetos, ¿no? dentro de una clase. De manera que para acceder a estos métodos, en lugar de simplemente llamarlos desde el código, crea un objeto o un par de objetos o varios objetos o muchos objetos y a través de esos objetos llamo al método que corresponde. O sea, lo que hago es digamos asociar el dato al código, de manera que llamo al método a través de los objetos. Pero no ha cambiado mucho lo que es el flujo de control. Aquí sigue habiendo bucles, alternativas, hago llamadas, las llamadas tienen retorno, hago llamadas, las llamadas tienen retorno y finalmente cuando llegue al fin del mail acabará nuestro programa. Todo esto es lo que hemos hecho a España. Cambio de lo que acabo de hacer hoy. Tengo mi mail con sus métodos, sus clases y todo lo demás y hay una cosa que ahora no veíamos que es un hilo de swing. Esto es lo que os digo que no hemos probado nosotros. ¿Qué es internamente un hilo de swing? Es un mail que tiene un bucle que se ejecuta forever. Forever hasta que ahora veamos que se cierren las ventanas. Pero al principio forever. Y ese bucle lo único que hace y lo iremos completando de momento lo único que sabemos que hace es dibujar las ventanitas que tenemos. Esto está oculto porque es para no lo suplitar. Entonces, ¿qué hago? Pues en mi mail esto es lo que acabo de hacer con el programa. Ejecuto normal pero voy a crear un objeto especial que es un objeto ventana. Y voy a hacer una cosa especial que es eso que os decía la magia que es el set visible. Voy a volver hacia atrás, ¿vale? Pero en la ventana no pasa nada raro. Pero en cuanto hago el set visible a true de repente empiezan a pasar cosas. Eso es lo que acabamos de ver. Lo estoy representando un poco simbólicamente lo que acabamos de ver, ¿no? ¿Qué está pasando en nuestro programa ahora cuando tenemos el cuadradito rojo? Está pasando que hay un nuevo hilo que se está ejecutando y fijaos que hay un segundo punto amarillo hay dos puntos de ejecución. Esto funciona en paralelo. ¿Vale? Es como en el mundo real en el mundo real tú estás haciendo cosas, tu compañero a la vez está haciendo cosas, tu profe está haciendo cosas. Somos, digamos, cada uno de nosotros somos un hilo de ejecución, ¿no? Cuando nos dicen eres multiproceso, ¿qué significa? Pues que a la vez estás haciendo varias cosas, ¿no? Tienes varios hilos de ejecución. A la vez estás cocinando y estás atendiendo al teléfono. Bueno, pues eres una programación de dos hilos de ejecución. La ejecución que atiene el teléfono y la ejecución que cocina, ¿no? Bueno, pues eso es un poco el mismo simbigno que tenemos en informática. Hay dos personas, dos pequeñas personitas que están ejecutando cosas. Bueno, está ejecutando este mail, un hilo de ejecución que hasta ahora teníamos y hay una nueva con la diferencia que nosotros no la hemos programado, ¿vale? Está programada ya pero la hemos lanzado. Y esa nueva que nos hemos programado nosotros se está dedicando a dibujar ventanas. Por eso nuestra ventana se está dibujando, por eso está respondiendo a eventos de ratón, por eso se está moviendo si la movemos, por eso se colapsa o se agranda si la redimensionamos. ¿Sí? Y por eso en cuanto a nuestro programa seguido, claro, yo estoy representando mucho de hecho que hay como una pausa, ¿no? Pero realmente esa pausa no ocurre. Realmente a la vez que pasa todo esto mi programa se sigue ejecutando porque cada uno de los puntos amarillos es independiente, funciona en paralelo. ¿Vale? Son flujos ejecutivos independientes. Cuando hablamos de hilos en informática pensamos que hay varias cosas que están pasando a la vez. Entonces a la vez esto se está ejecutando y esto se está ejecutando. ¿Qué pasa? Que esto si no he hecho mucha cosa más inmediatamente en unos pocos segundos va a llegar al fin y este hilo se cierra. Pero este hilo continúa. Entonces, ¿cuándo se acaba mi hilo main? Cuando llega al final, cuando llega a la última sentencia, cuando ejecuta la última sentencia. ¿Cuándo se acaba Swinghack? Pues Swinghack aquí tiene sus propias fendas. También se acaba cuando llega a la última sentencia, ¿vale? Lo que pasa es que esto que, como os digo, no lo hemos probado nosotros, internamente es un while true. Es un bucle forever. O sea, está ejecutándose indefinidamente, dibujando ventanitas y, como veremos, además, controlando los eventos, respondiendo eventos, etc. O sea, a partir de ahora, todo lo va a hacer el hilo de gestión. En un programa interactivo visual, en un programa de interacción gráfica de usuario, de gui, por eso os digo, normalmente, en nuestro main, hace poco, lo único que hacemos es construir las ventanas y activar el hilo de gestión de eventos. Y a partir de ahora, todo el trabajo lo va a hacer el hilo de gestión de eventos. ¿Veis cómo cambia la película? No. Ya no tenemos que preocuparnos aquí de cuál es la estructura, de cuáles son nuestras repetitivas y nuestras alternativas. Básicamente, aquí va a haber solo una alternativa, que es, si pasa algún evento, se ejecutará alguna cosa. Si pasa algún evento, se ejecutará alguna cosa. Tendremos que definir cómo se ejecutan esas cosas. Por eso se llama programación orientada a eventos. O sea, en lugar de hacer una programación orientada a mail, hacer una programación orientada a un programa que ejecuta procedimientos o métodos, hacemos una programación orientada a los eventos visuales que ocurren. Programaremos cada uno de los eventos que queramos que funcione. Lo haremos un poco más adelante, pero de momento vamos a entender mejor las ventanas. Por cierto, os decía que esto tiene sus propias reglas. Entonces, está forever, ahora lo he hecho a mano de una forma un poco agresiva, que es pulsando el cuadradito rojo. Pero realmente hay una forma un poco más natural de cerrar esto, que es cuando se cierran todas las ventanas, bueno, más que se cierran, cuando se liberan todas las ventanas, el libro de Swing se da cuenta de que ya no tiene más que hacer porque no hay ventanas que dibujar y entonces se acaba solo. ¿Cuándo se acaba mi main? Cuando llego al final. ¿Cuándo se acaba el hilo de Swing? Cuando no hay más ventanas con las que trabaja. Lo que pasa es que aquí hay que diferenciar una cosa, hay que ser distinto cerrar una ventana que liberar una ventana, ¿vale? Los métodos de un animal no es close, o no es high, o ser visible a true, o sea, cerrar o invisibilizar. En Java en Swift es ser visible a false, esto es ponerlo visible, ponerlo oculto sería ser visible a false, y eso es ocultar, pero ocultar es distinto que liberar. Hay un verbo que se utiliza para liberar en Java que es dispose, dicho de otra manera. Solo con que haga ser visible a false, esto no va a parar. Esto está como esperando ahí por si acaso la vuelvo a visualizar. Tiene una ventana oculta, pero puede visualizarla en cualquier momento, ¿vale? Entonces este vídeo de signos se acaba porque sus ventanas estén ocultas. Solo se acaba si todas las ventanas están liberadas, están como destruidas. Podrías pensar en que la liberación de la ventana es una destrucción, ¿vale? Es que el verbo es menos al residuo, es destroy, es dispose, liberar, no, me libero de la ventana. Entonces cuando hagamos el dispose de la ventana, esto normalmente pasará, ahora veremos que no exactamente, pero bueno, normalmente pasará cuando el usuario la cierra, la ventana se libera y entonces, el hilo de signo se acaba, ya se acaba nuestro programa y solo cuando pase esto, nuestro programa se quita el cuadradito rojo, ¿vale? O sea, que se acabe un programa en Java significa que se acaben todos los hilos que se han ejecutado. Hasta ahora solo teníamos uno, hasta ahora que se acabara un programa en Java es ahora nuestro main. Como ahora tenemos dos, que se acaba un programa en Java ahora va a tener que acabarse las dos cosas, tanto nuestro main como se libere la última ventana que tengamos activada. Y digo la última porque ahora solo estamos haciendo una, pero si tiramos dos, hasta que las dos no estén liberadas, el programa no se acaba, vamos a probarlo en el código. ¿Se entiende? ¿Veis el cambio, no? Hay un hilo que hace sus cositas y lo hemos lanzado solo con una cosa aparentemente inocente como el set visible a true y todo ha cambiado o por lo menos cosas importantes han cambiado con respecto a a lo que hacíamos hasta ahora. Vale, fijaos en una cosa que es que si cierro, acabo de decir que si cierro la ventana se liberará, pero por defecto no está definido para que se libere si se cierra y lo vamos a ver en la práctica. Si lo hago así y doy a la X, fijaos en el cuadradito rojo, de hecho, no solo no se quita sino que ya no se va a quitar nunca porque ya no tengo ventanas sobre la que operar y claro, no hay ventanas y dices, bueno, ¿y ahora qué puedo hacer? Nada. ¿Qué es lo que ha pasado? Que la hemos ocultado. Cuando das a la X, por defecto, la ventana se oculta y ahora, uy, haces el problema, ¿vale? Porque la ventana está oculta y luego no podemos hacer nada pero, como no la hemos liberado el programa sigue ejecutando. Si pusimos un proceso que se va a ejecutar hasta que lo matemos, ¿vale? Pueis al gestor de procesos de Windows o de sistema operativo que tengáis y matáis al proceso. Entonces, esto es algo peligroso en cuanto empezamos con programación orientada a ventanas. Programación orientada a ventanas. Es muy fácil dejarse algún proceso funcionando porque la ventana ha desaparecido y te parece que se ha acabado pero no se ha acabado. Swing sigue ejecutándose pero que sigue esperando a que por la razón que sea pueda haber alguien o algún evento, alguna situación que vuelva a visualizar la ventana. ¿Sí? Esto es algo que tenemos que intentar evitar. Cuando estamos en Eclipse no pasa nada porque das al punto rojo. Pero cuando esto lo saquemos y se lo mandemos a un cliente, el cliente no va a tener un punto rojo, ¿vale? O sea, el cliente va a ejecutar el programa fuera de Eclipse y no va a tener nada que hacer más que irse a su gestor de procesos, como os digo, va a tener que saber un poquito del sistema operativo, va a tener que ir a su gestor de procesos y va a tener que localizar dónde está el proceso de este que se está ejecutando aunque todavía no haya, aunque no haya ventanas visibles, como si cuando un programa se rompe y deja de hacer cosas pero sigue funcionando y tienes que ir ahí al gestor de procesos y matarlo, pues un poco lo mismo nos está pasando con esto. En este caso no es que se haya roto, pero vamos, hemos ocultado una ventana y no la podemos liberar. Bueno, entonces una de las primeras cosas que hay que saber con ventanas es que para hacer una programación correcta con ventanas se dice, pues normalmente, programar la manera en la que las ventanas se acaben. Esto es fácil, pero hay que saber cómo hacerlo porque como os digo, por defecto no ocurre. Por defecto las ventanas y el usuario de la X solo se oculta, no se libera. Entonces, en toda mi diferenciación de ventana, igual que he puesto un set size, he puesto un set location, hay más cositas que podemos poner como el título, lo hemos puesto hasta ahora, set title. Bueno, pues hay otra que os recomiendo poner siempre que es definir la manera en la que la operación, en la que la ventana se va a cerrar cuando el usuario pulsa la X, ¿vale? Y es el set default close operation. O digo que memoricéis el nombre, pero acordaros de que haces algo por defecto, default o de close, ¿no? ¿Te acuerdas? Es de cierre y con close te aparece o te acuerdas de default y te aparece con default. Es operación de cierre que se hace por defecto. Por defecto, como os he dicho, se oculta. Entonces, aquí hay varias opciones, vamos a verlas. Esto es una constante numérica, si os fijáis en la declaración, es un int operation, que es un número, ¿vale? Entonces es un código. En Java muchas veces los códigos se codifican con constantes. Oís aquí que de hecho te pone algunas de las constantes, la documentación te lo pone. No hagas nada en el cierre, oculta en el cierre, que esa es la que ocurre por defecto, libera en el cierre, o exit. Exit es una rotura abursca, ¿vale? Del programa. Exit es, acaba el programa en el cierre. O sea, es cuando, imagínate, si tienes una ventana principal, que esa ventana es la que manda en el programa, podrías decirle, cuando se cierra esta ventana, que se acabe el programa completo. Y esto, esto sí mata, mata su, y mata todo lo demás. Mata tu main, mata lo que se esté ejecutando. Exit es, tened cuidado cuando hagáis un exit, porque es una salida abursca. Entonces, aquí lo más habitual que os recomiendo es el dispose. O sea, es cuando el usuario cierra esta ventana, liberala. Liberala es que la ventana ya no esté activa, y por lo tanto, que Swing, si no tiene más ventanas, se acabará. Si tiene más, pues seguirá. Todas estas constantes se encuentran en Swing siempre en la clase que las define. Entonces, como estamos hablando del JFrame, en la clase JFrame ponéis un punto, son constantes definidas como estáticas, ¿vale? Son simplemente números, si buscáis dispose on close, os lo va a decir, es el valor 2. Podrías poner un 2, ¿vale? Pero tú lo tienes que saber. Entonces es mucho más legible y mucho más lógico poner la constante con nombre esta. Si quieres hacer nada en close, pues es el valor 0. Si quieres hacer hide en close, que estará por aquí abajo, es el valor 1. O sea, cada uno de estos nombres no es más que una codificación de enteros que utiliza Swing para saber qué tiene que hacer con la ventana. Entonces voy a dar el indispose on close. ¿Qué es esto? Es una configuración que hemos hecho en la ventana. O sea, hemos configurado la ventana para que cuando el usuario dé la X, en lugar de pasar lo que pasaba por defecto, que era que se ocultaba, se libere. La liberación es un verbo que puedes utilizar como método, o sea, tú puedes hacer ventana .dispose. Lo que pasa es que si lo hago ahí en el main, voy a probarlo. Bueno, de hecho, como lo he hecho tan rápido, o sea, lo he hecho antes del visible, entonces no me ha hecho ni caso. Voy a hacerlo después del visible. ¿Veis que aparece un poquito y desaparece inmediatamente? Casi ni se ve. Pues voy a ejecutar. O sea, el dispose lo puedes hacer desde cualquier sitio. Normalmente, no tienes un punto en el código en el que digas, ahora libero la ventana. Bueno, a veces sí, cuando ves un botón, por ejemplo, entonces a veces sabemos que desde un botón saco un dispose, ¿vale? Pero ahora veis en el main no tiene mucho sentido. Es como, bueno, acabo de sacar la ventana, la quiero quitar ya. Entonces, este dispose lo podéis hacer desde cualquier lado, pero muchas veces no sabes en qué momento hacerlo. Entonces, ahora, obviamente no lo voy a hacer aquí. Esto es lo mismo que está ocurriendo cuando le he dicho el setDefaultCloseOperation disposeOnClose. Lo que le he dicho es cuando el usuario haga esto, hace un dispose de la ventana. Fijaos que ahora ya va a haber una diferencia significativa unas décimas de segundo después de hacer ese cierre de la ventana, ahora sí, el cuadradito rojo se me ha quitado. ¿Veis esa diferencia? Entonces, recomendación. Siempre que hagáis una ventana en swing, configurarla, posiblemente, no, ahora sí, puede haber casos en los que sea diferente por algunas razones, ¿vale? Pero en general el 99% de las veces hacerlo de esta manera, que la ventana cuando se cierre se lia. De esa manera estamos evitando que el programa se nos quede activo sin que queramos que se quede activo porque hay alguna ventana que se ha ocultado y por lo tanto sigue en memoria y sigue ejecutándose swing aunque realmente hayamos acabado con el programa. Como os digo, una manera mucho más brusca es poner el exitOnClose porque si exitOnClose rompería el programa aunque se esté ejecutando otra cosa. ¿Vale? DisposeOnClose solo rompe, solo para la ventana de la cual hagas DisposeOnClose. Entonces, veis que no estamos controlando el momento en el que la ventana se cierra o se libera. Estamos informando al sistema que queremos que se libere cuando el usuario haga esto. Si tarda un día en hacer esto seguirá un día activo. Si lo hace al minuto 10 pues estará 10 minutos activos. El tiempo que tarda el usuario en hacer esto es el tiempo que estará Swing ejecutándose. ¿De acordaros? No es que el primer Dispose acabe a Swing. ¿Vale? Porque podríamos tener más ventanas. Voy a hacer igual con esta voy a hacer SetDefaultClose Operation JFrame punto DisposeOnClose por todo esto porque lo vamos a hacer muchas veces cada vez que hagamos una ventana vamos a hacer esto. Y voy a hacer v2.setDisibleATrue. ¿Qué vamos a tener ahora? Dos ventanas. Una la he configurado es esta. La otra la tendré en pequeñito por mi esquina a buscarla. Swing trabaja con dos igual que con 27 ventanas. ¿Vale? Tú defines todos los jocaframes que quieras y defines de cuáles hace ser visible a tú. Todos los que hagas ser visible a tú van a empezar a dibujarse. Y a la vez Swing está controlando todos. O sea, solo hay uno que tiene el foco digamos. O sea, solo hay uno que está activo. Tú puedes seleccionar una ventana o seleccionar otra. Fijaos como hay un cambio visual. Cuando seleccionas esto os habréis fijado en cualquier sistema operativo en Windows o en el que uséis que cuando seleccionas una ventana esa ventana es la que está en curso. Eso es una ventana activa. Solo puede haber una ventana activa ¿por qué? Porque el teclado cuando tú tecleas esas teclas solo pueden dirigirse a un objetivo. No puedes estar tecleando en dos sitios. La ventana activa es la que recibe el teclado. El ratón es más fácil porque el ratón como es visual el sitio en el que estés es donde se recibe el ratón con el cual puedes hacer clic en cualquier ventana y esa ventana pasa a ser activa. Sin embargo el teclado solo se puede dirigir a un sitio. Entonces ese es el concepto en cualquier sistema operativo de ventana activa. La ventana que recibe los eventos del teclado y luego como veremos dentro de los componentes de una ventana a su vez solo hay un componente activo que es el componente que recibe los usuarios. veis entonces que swing maneja una ventana igual que 5 o sea el número de ventanas que queramos hacer simplemente es el número de JFrames a los que hayamos hecho el self-sign de otro. ¿Cuándo se cierra swing? Cuando todos esos JFrames se liberan. Entonces aunque yo ahora cierre el primero como el segundo todavía está activo swing sigue activo. Ahora puedo tener un sistema multiventana en el que desde unas ventanas visualizo otras luego oculto luego vuelvo a visualizar solo se va a acabar swing cuando todas las ventanas no solo se cierren sino que se liberen. Por eso os digo acordaos que es importante que todas las ventanas tengan esta configuración o si no lo hacéis con esta configuración tendréis que buscar de otra manera otro mecanismo para memorizar que ventanas tienes para en un momento dado poderlas cerrar poderlas liberar todas. Porque si no se te va a quedar el proceso ahí muerto que va a ocupar memoria que va a estar ocupando tiempo de ejecución y que no va a estar haciendo nada porque tiene las ventanas ocultas como nos pasaba antes. ¿Vale? Como ahora he puesto Disposure Unclose en todas cuando cierre todas swing se da cuenta de que no hay ventanas activas y unas décimas de segundo después digamos que entre que hago el cierre y se acaba el cuadradito rojo pasando unas pocas décimas de segundo es el tiempo que swing necesita para en su ciclo de dibujo dibujo, dibujo, dibujo darse cuenta ahí va si ya no hay ventanas pues ya no tengo nada que dibujar pues entonces me cierro. O sea ese es el momento en el que digamos se sale, se rompe el bucle forever ese que os digo el bucle de tiempo real que tiene el hilo de sub se entiende lo que está pasando es importante porque si no entendemos todo esto que está ocurriendo por dentro vamos a programar mal las ventanas porque vamos a intentarlas formar como estábamos programando estar a las cosas que es con interacción directa con poli ¿vale? es dame un número leo un número hago algo en ese número dame un string leo un string leo un string ya no es dame un ya no vamos a poder decir dame un yo saco una ventana y en la ventana pasan cosas y el usuario va a poder meter el string cuando le dé la gana y va a poder hacer clic al botón cuando le dé la gana o sea los tiempos del usuario ya no están dirigidos por el programa hasta ahora es como mira dime que opción quiere ese menú méteme el nombre méteme los apellidos y méteme el DNI o sea es como le pide al usuario exactamente lo que quiera y el usuario no puede hacer ninguna otra cosa ahora ya no ahora si saco la ventana el usuario puede hacer lo que quiera con esa ventana y si tiene tres pues puede hacer lo que quiera con cualquiera de las tres ventanas es que el flujo de ejecución ahora ya es mucho más difuso es mucho más indeterminista no sé lo que va a ocurrir hasta ahora toda mi programación hasta ahora era determinista si yo he escrito el programa sé exactamente lo que va a hacer ese programa a partir de ahí ya no depende de como el usuario quiera interactuar con las ventanas ¿vale? ¿dudas hasta aquí? ¿se entiende? vale pues esta es la primera cosa importante que hay que entender para programar ventanas swing no solo es una librería no solo es un montón de clases sino que es un hilo de ejecución y en cuanto a el primer set visible a true o sea aquí es como el punto mágico este las ventanas empiezan a visualizarse el hilo de swing se lanza y a partir de ese momento aunque yo sigo teniendo el control probablemente lo pierda pronto y el control estará solo en las ventanas como os digo se podrían seguir haciendo cosas aquí pero es raro porque cuando tienes un programa interactivo normalmente quien dirige el programa a partir de ese momento son las propias ventanas y lo que ocurra en ellas no tú ahora imaginaos que queréis una ventana solo para visualizar una estadística bueno pues entonces vale visualizas una estadística sacas la ventana y aquí lo que haces es todo el cálculo que necesites para visualizar la estadística visualizas dibujas en la ventana bla 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 o sea podrías hacer más cosas en este mail pero muchas veces como lo que hacemos con ventanas son programas interactivos en los que esperamos que el usuario pulse un botón seleccione un combo box meta datos en un cuadro de texto o lo que sea pues muchas veces nuestro mail va a ser muy pequeñito y se va a acabar muy poquito después de sacar las ventanas a jugar vale o sea el juego va a delegarse va a transferirse a las ventanas en lugar de al mail que es desde donde hasta ahora hacíamos todo bueno esto de hecho abajo es para que nos acordamos que podemos hacer varias ventanas vale entonces aquí tenemos varias cosas bueno es que como os digo esta es una parte bastante grande de las librerías de Java de cualquier lenguaje que tienen aquí entonces tenemos unas cuantas cosas abiertas vamos a ir viendo estos días los eventos es como súper necesario pero antes de meternos con los eventos vamos a ver un poquito como construimos una ventana vamos a ver esto en las componentes y los contenedores entonces vamos a dedicarnos un rato ahora sabiendo que esto está pasando y que Zoom se está lanzando y que Zoom responderá a eventos todavía no vamos a hacer eventos vamos a tener un poco de paciencia y primero vamos a ver como construimos una ventana para luego desde esa ventana que construimos lanzar los eventos vale entonces digamos que en todo código de ventanas habrá una parte de construcción de la ventana y luego un punto clave en el que la visibilizas casi todo lo que bueno todo una parte muy importante de lo que hagamos con ventanas va a ocurrir antes de visibilizarla o sea lo que vamos a tener es un punto de construcción mucho más complicado que el que estoy haciendo ahora en este ejemplo sencillo ¿por qué? porque ahí vamos a tener que decidir a ver ¿cómo es nuestra ventana? ¿qué cosa tiene? tiene tres botones cuatro cuadros de texto un formulario de no sé qué un desplegable un menú todo eso lo vamos a tener que hacer antes de visibilizar la ventana o sea normalmente ahora vamos a tener códigos de creación de ventanas bastante densos de hecho son casi las partes más largas del código que vamos a tener en Java los códigos de construcción de ventanas porque ahí sí que no podemos evitar tener que hacer código ¿vale? si tienes cinco botones tienes que hacer código para crear cinco botones y además los quieres decorar quieres ponerles imágenes, colorines hacer que se comporte de una manera o de otra pues vas a tener que hacer todo ese código para hacer los botones entonces como os digo la parte más larga de codificación casi que vamos a proponer en esta asignatura va a ser cuando creemos ventanas la parte de creación así que vamos a dedicarnos un poquito a esa parte de creación ¿qué hacemos con las ventanas? bueno pues creamos la ventana esto es lo que se llama esto es lo que os he dicho que se llama el contenedor entonces voy a intentar organizar este código para ir viendo mentalmente que cosas tendremos que hacer el contenedor es la propia ventana ¿vale? y en un punto dado tendremos que añadirle componentes es este botón que he hecho ¿vale? obviamente una vez que creemos los componentes los podremos añadir al contenedor como os decía la ventana va a funcionar como un contenedor en el sentido de que almacena guarda o sea internamente en la ventana hay una lista de componentes ahora solo tenemos uno pero vamos a poder tener varios entonces vamos a ver las complejidades que tiene este tema de crear componentes añadir componentes he añadido uno y fijaos que hay una cosa que no me preocupo mucho de ella por cierto voy a quitar la segunda ventana para que no nos moleste vamos a hablar ahora solo de la primera entonces comento este código de abajo luego si queréis volvemos con L pero vamos a tener sobre la ventana fijaos que solo he creado una ventana y he añadido un botón y el botón me ha ocupado el espacio completo de la ventana no sé por qué es es porque la ventana tiene algunas composiciones algunas definiciones por defecto que a veces vamos a tener que querer cambiar o a veces simplemente las vamos a utilizar por defecto cuando añado un componente a la ventana me ocupa todo el espacio vamos a ver que pasa si añado más componentes voy a hacerlo de momento con botones luego añadimos más cosas que no sean botones ¿vale? voy a hacer un segundo componente botón 2 también quiera que le pulsen obviamente podéis poner los textos que queráis estamos haciendo código de juguete luego ya haremos un aceptar, confirmar cancelar lo que sea que queramos hacer en la ventana ¿vale? añadir componentes simplemente es ir añadiendo todos y cada uno de los componentes en un orden que como veremos va a ser importante en algunos casos entonces voy a añadir ahora el botón 2 después del botón 1 nuestra lógica aquí ¿qué nos dice? pues bueno tenemos una ventana tenemos dos botones van a aparecer los dos eso es lo lógico esperar que pase con este código sin embargo no va a pasar eso por mucho que lo busques el botón de pulsame no está ¿vale? y no es que esté debajo que podría ser podría estar debajo del aní es como bueno pues siempre ocupa toda la ventana pues te ha puesto el botón por debajo y es que te ha puesto por encima es que digamos que solo cabe uno entonces el segundo que añades te quita el primer y esto no nos interesa demasiado ¿no? es como oye me interesa que quepan varios componentes una ventana va a tener que meter varias cosas no solo una y esto ocurre por la manera en la que por defecto esté configurada la ventana entonces os voy a contar una cosa que hay que entender para entender por qué pasa esto es que los contenedores tienen layouts entonces además de crear los contenedores tenemos que preocuparnos de la disposición de la configuración visual que van a tener los contenedores y eso es lo que se llama Java layouts por defecto el layout de una ventana es un border layout vamos a ver los 3 o 4 más significativos entonces por defecto es como si hiciera aunque no hace falta que lo haga hay un set layout en todos los contenedores ¿vale? entonces en las ventanas aunque como os digo no hace falta que lo haga porque por defecto es así lo que estoy haciendo es esto los layouts os informo no es raro de esperar son también clases de Java entonces también las tenéis que importar Java WT igual que os decía antes que muchas de las clases que haremos están en java.x.swing algunas de las clases que usemos entre ellas los layouts están en Java WT ¿os acordáis que WT era como la primera versión de ventanas de Java? muchas de las cosas algunas de las cosas de la primera versión todavía se utilizan siguen siendo útiles como por ejemplo algunos layouts y el resto de cosas pues estarán en java.x.swing bueno border layout significa que me va a estructurar las cosas la ventana en una forma de lo que se llama borde y por eso se llama así que es centro borde norte borde sur borde oeste borde este por eso se llama border ¿vale? porque estructura la ventana en función de cinco espacios cuatro bordes y un espacio central donde por defecto el más importante es el central es el que más espacio coge y es y eso nos está pasando al que van por defecto las cosas cuando las añadimos entonces como por defecto es un borde y por defecto añade el central lo que está pasando es que nos está definiendo la ventana con un borde layout y por defecto está añadiendo el botón al espacio central y como en el segundo no estamos haciendo nada distinto también añade el espacio central y solo puede haber un componente en cada espacio o sea los layouts según como se definan marcan mucho la composición de la ventana el borde layout es un espacio es una definición muy limitante porque solo tiene cinco espacios norte sur este oeste centro y por defecto se pone en el centro por eso está pasando que estoy poniendo dos cosas en el centro la segunda sustituye a la primera o sea no puedo añadir dos cosas en el mismo espacio de un layout un layout es como os digo una información de como se componen visualmente los contenedores o sea yo soy un contenedor y soy una ventana me dices que tengo cuatro botones pero como los dibujo eso es el layout el layout por defecto es dibujo una cosa norte una cosa al sur una cosa al este otra cosa al oeste otra cosa al centro que nos falta aquí para hacer que eso se organice decirle cada botón donde queremos que vaya por defecto es el centro pero podemos cambiar ese por defecto entonces por ejemplo voy a hacer que el primer botón vaya al norte y el segundo botón vaya al sur norte sur arriba abajo podéis llamarlo como queráis pero son los nombres que por defecto da java entonces vais a ver que aquí hay una constante que es border layout punto north y aquí de momento no lo voy a cambiar para que veáis lo que pasa veis que esto ya tiene otra pinta ya hay dos botones porque explícitamente depende del layout esto lo tienes que configurar distinto vale o sea no te tienes que saber el layout por eso lo he puesto antes tienes el layout cuando tienes el layout cuando añades los componentes porque a veces hay que añadirle parámetros como he hecho aquí porque el borde de layout tiene parámetros sin embargo con otros layouts como veremos después no hace falta añadirle parámetros al añadirle un componente al container pues le he dicho si el primer botón quiero ponerlo en el norte y es lo que ha hecho el segundo botón no le he dicho nada y por lo tanto me lo ha puesto en el centro se puede decir explícitamente porque hay un border layout punto center digamos que esto sería lo mismo hacerlo que no hacerlo también son constantes center en este caso son constantes de tipo string y de hecho se puede poner la palabra clave o sea el string center como suena con la primera c minúscula se puede poner en lugar de poner border layout punto center north con la n mayúscula se puede poner igual que border layout punto north pero igual que antes os recomiendo que siempre utilicéis constantes porque es una manera de no equivocarse ¿vale? y como os digo centros por defecto pero si en vez de centro quiero que vaya al sur pues veréis que hay una constante igual que el north sur y son las cinco constantes este y oeste entonces un poco no sé si está se puede resolver mejor ¿vale? el Java lo ha resuelto así se puede resolver mejor porque digamos que está desacoplado como defines el layout de como añade los componentes entonces es muy fácil meter la pata porque si el layout no es un border layout esto no sirve de nada ¿lo veis? o sea esto solo sirve de algo si el layout del contenedor en el cual estamos metiendo los componentes si el layout de ventana es un border layout ahora que vamos a probar a basería con otros pues funcionaría distinto y fuera con otros y si fuera con otros no haya falta hacer este sub entonces esto ya es diseño de ventanas ¿vale? aquí vamos cuando hagamos otras ventanas vamos a tener que ir un ratito a diseñarlas te tienes que poner con lápiz y papel y dibujar como quiero mi ventana y en función de como quieras tienes que ir estructurando organizando los componentes en los distintos sitios ves que esto ya tiene una pinta más de ventana ¿no? la típica cosa es que tienes una parte en la superior tienes otra botonera por ejemplo en la parte inferior en este caso con un botón entero ya haremos una botonera y podríamos tener cosas en el resto de puntos cardinales para que veáis como funciona el borderline layout vamos a hacer 5 botones y vamos a poner un botón en cada uno de los 5 puntos cardinales ¿vale? recuerdaos que ahora al cerrar la ventana se está cerrando el programa pero si alguna vez os pasa que esto sigue en rojo pues lo matáis directamente con el con el botón de clips en principio es deseable que siempre que cierres la ventana se cierre el programa como estoy haciendo botones de juguete me dan igual los nombres ¿vale? voy a ponerle incluso números y así luego visualmente tenemos claro que estamos haciendo en cada caso voy a copiar y pegar poner 5 botones le cambiamos un poco los nombrecitos para verlos visualmente entonces ¿dónde van a ir esos 5 botones? en el caso del borderline layout no es tan importante en qué orden los añadas estoy copiando y pegando ¿eh? luego acordaros de sustituir 3, 4, 5 y lo que os decía los 5 puntos cardinales los 4 puntos cardinales y el centro decía que el orden en el que añadas en un borderline layout es indiferente lo importante es la posición en la que los añadas y acordaros que si no lo ponéis esto por defecto se añade el centro es como la que más importancia tiene en un borderline layout ¿por qué es la que más importancia tiene? porque es a la que el borderline layout le va a dar más espacio fijaos cómo estructura un layout lo que hace es decidir cómo se dispone el espacio visual en un contenedor ¿he decidido yo que el tamaño del botón 5 sea este que el tamaño del botón 4 sea este que el tamaño sea este no Java lo está haciendo solo ¿por qué? porque el layout borderline layout lo que hace es lo siguiente la altura mínima necesaria para lo que esté en el sur la altura mínima necesaria para lo que esté en el norte la anchura mínima necesaria para lo que esté en el este y todo lo demás se lo doy a hacer eso es un borderline layout y es bastante habitual ¿vale? de hecho el propio Eclipse que tengo aquí detrás ¿vos sabéis cuenta que funciona como un borderline layout? tiene en el norte esta botonera en el este tiene este panel entonces si yo redimensiono Eclipse me va a redimensionar dando el resto del contenido digamos al editor el editor el editor de Eclipse es el que ocupa el centro el norte es la botonera veis que la botonera siempre está ocupando el mínimo alto posible en el sur no tiene nada pero podría tenerlo muchas ventanas tienen cosas en el sur Eclipse tiene bueno pues esta sí como he dicho no tiene nada pero es mentira tiene esta esta barrita en gris que veis ahí abajo que tiene algunas informaciones de que nunca utilizamos ¿eh? se acaba de utilizar pero esta que tiene ahí la fecha no la tiempo una buena información de reacción en SmartTinser no sé qué nunca utilizamos esto pero es una barrita que está en el sur esta disposición es muy similar a la que estamos viendo en nuestra ventana o sea nosotros podemos hacer ventanas pues como las que estamos utilizando en aplicaciones a partir de ahora combinando estos liodos se tiene que los liodos es muy cómodo porque te despreocupas un montón de cosas ¿qué ancho le doy? bueno pues el liod te coge el ancho que necesite te coge el alto que necesite y te da el resto del espacio al centro y de hecho si probáis a redimensionarla veréis como esto siempre funciona así o sea la ventana se adapta en función del layout que hayas puesto al espacio disponible y el mantra principal digamos del Gordon Layout es el mayor espacio posible al centro o sea no es que vaya haciendo porcentaje no no el mayor espacio posible al centro pues el mínimo posible para los laterales el mínimo posible para los inferior y superior y el resto del espacio es en lo que hay al centro y diréis joe pero esto yo no quiero botones así claro pero es que igual que estoy poniendo botones puedo poner cualquier cosa y otra cosa muy importante y si quiero poner varios botones y si quiero poner varios botones abajo en principio no se puede ¿vale? porque en cada espacio del Gordon Layout solo puede ir un componente o sea yo no puedo aquí poner dos botones porque solo tengo espacio para un componente pero algunos ya lo habréis utilizado alguna vez ¿no? una ventaja que tenemos y esto se utiliza en un diseño de interfaces visuales es que el concepto de contenedor y componente digamos que se puede reutilizar de manera que hay contenedores que a su vez funcionan como componentes y eso es el caso de lo que se llama el J-Panel el panel el panel que es en informática es un rectángulo visual que puedo meter en cualquier sitio de mi composición de ventana entonces ¿quiero tres botones aquí abajo? no puedo pero si puedo meter un panel y el panel es un contenedor luego a su vez en el panel podré meter cinco botones tres botones son los que necesiten ¿sí? pues ahora en el diseño este visual que os digo que tenemos que hacer para nuestras ventanas tengo que empezar a pensar ya en paneles es como ¿qué tengo aquí a la izquierda? una lista vale pues aquí meto una J-Lista ¿qué tengo aquí abajo? pues cinco botones pues meto un panel donde metan cinco botones ¿aquí a la derecha ¿qué voy a tener? pues un no sé qué y entonces hago otro panel o sea vamos a sufrir paneles sabiendo además que podemos anidar los paneles entonces podemos meter un panel dentro de otro panel dentro de otro panel y sabiendo además que cada contenedor tiene su layout con lo cual esto va a ser muy chulo porque vamos a poder hacer que un panel tenga un border layout el siguiente tenga otro layout distinto o sea vamos a meter unos paneles dentro de otros y hacer que cada panel tenga un layout una forma visual un aspecto visual diferente ¿sí? vale antes de hacer eso con paneles vamos a entender como funcionan los layouts esenciales entonces sobre todo hay tres o cuatro layouts que podéis conocer y a partir de eso se puede hacer casi cualquier cosa o por lo menos cualquier cosa mínimamente útil o interesante este es el principal y de hecho por defecto por eso las ventanas lo tienen casi siempre las ventanas se eligen con un border layout y aunque lo he puesto aquí explícitamente esto es lo que os decía que por defecto o sea que no hace falta las ventanas por defecto tienen un border layout los paneles como veremos no tienen un border layout por defecto las ventanas ahora que tengan por defecto no quiere decir que no lo puedas cambiar vamos a cambiarlo y a ver que pasa ¿vale? para ver un poco los layouts más layouts interesantes voy a comentar el border layout o sea obviamente no tiene sentido asignar varios layouts cada contenedor solo puede tener un layout y los layouts como estáis viendo son objetos de varias clases otro que se utiliza mucho es el flow layout que es el layout de border por el tema de los cuatro puntos cardinales flow es pues del flujo ¿no? que fluya y que fluya es como leemos normalmente los seres humanos de izquierda a derecha y de arriba a abajo o sea esa línea de lectura que tenemos de hecho se puede personalizar para que en países donde el ender derecha a izquierda también el flujo sea de derecha a izquierda ¿vale? o sea se puede localizar pero bueno en occidente normalmente si no hacéis ningún cambio de localización será de izquierda a derecha y cuando llenamos una línea será de arriba hacia abajo vale cuando pones flow layout no tienes que cambiar nada pero si que os digo una cosa y es que esto que hemos ido haciendo aquí de norte, sur, este, oeste y centro al flow layout se le atrae le da igual ¿vale? pues podríamos no haberlo hecho de hecho lo estamos haciendo y no está haciendo nada lo que está haciendo no tiene nada que ver con esto o sea es lo que os decía que es un poco o sea acá hay lugares no hay error ¿vale? porque por una parte decimos el layout y por otra parte añadimos los componentes y hay que tener claro que el layout definiste cuando tenía los componentes entonces como me pasaba que antes tenía un border y ahora tenía un flow en la pregunta esto ya no haría falta de hecho pasaría lo mismo si lo ponéis que si no lo ponéis o sea digamos que el flow layout no tiene en cuenta como configures si el componente está en el norte en el sur en el este o en el este o sea esto puedes evitar un flow layout no lo haría pero fijaos que aún así funciona está haciendo un flow layout y en el flow layout ¿qué es importante? así como no es importante lo que le pongas si puedes no poner nada lo que sí es importante es el orden en el que lo añades el flow layout sí utiliza un orden entre los componentes el primero que añadiste es el que pone más a la izquierda y arriba el segundo está un poco más a la derecha el tercero un poco más a la derecha y el tercero es la menos ¿cuánto ocupan? pues de nuevo lo que necesiten fijaos que los botones si tienen más texto son más largos se ve poquito porque aquí no tengo mucho texto pero si pongo si pongo un texto un poco más largo para que se note más ¿no? veis que el púlsame mucho es bastante ancho y sin embargo el resto son bastante más estrechos y el espacio va a cambiar dinámicamente según el espacio que tenga la ventana vamos a probar a redimensionarla fijaos que mientras tenga espacio se mete los cinco en la misma fila pero en cuanto empiezo a estrechar y a fastidiarla a la pobre ventana pues no os preocupéis porque el flow va a empezar a fluir y por eso se llama flow layout va a empezar a fluir hacia abajo o sea con el espacio que tengas empieza a meterte los botones como pueda hasta que al final puede llegar a metértelos absolutamente en vertical si solo le cabe uno y claro si le cabe menos que uno pues entonces ya no te deja cerrar más ¿no? de hecho el el gestor por defecto se puede cambiar ¿eh? pero el gestor por defecto de Java de ventanas limita el tamaño que puedas tener la ventana al mínimo tamaño que necesite el layout por eso no me está dejando extensar más esto bueno también lo está haciendo por los botones superiores porque de hecho el layout a veces no manda y a veces la ventana es más pequeña y el layout simplemente no cabe ¿vale? o sea aquí digamos que el ancho me lo limita a los botones superiores y el alto pues me lo limita la barra de navegación la barra de menú o sea la barra de ventana entonces veis que el layout hace lo que puede con el espacio que tiene si le caben varias cosas mete varias cosas en la línea si no le caben pues va yendo hacia abajo si te caben todas pues se ven todas y cuidado con eso porque si no te caben todas pues se ven todas puede ser que tengáis una ventana en la que hay parte que no se está viendo porque el panel en el que estáis metiendo los componentes pues simplemente no da más así pero es un flow layout fluye con el espacio disponible dentro de que el espacio disponible a veces es mucho y a veces es poco pero es más o menos entendible muchas veces o sea esto pensar en ya diseño de ventanas e incluso pensar en los ejercicios que hagáis en los proyectos que queráis hacer en programación pensar en cada uno qué ventana necesitaríais y pensar en cómo diseñaríais esa ventana es un ejercicio muy interesante una vez que empieces entre ventanas en Java ver aplicaciones definidas ya y pensar en esta aplicación cómo haría yo el layout en Java para programarla cómo definiría norte y sur cómo definiría los paneles es un ejercicio interesante también es verdad que muchas veces este trabajo de diseño de interfaces de usuario no lo hacemos los informáticos en equipos grandes muchas veces hay especialistas de UX de experiencia de usuario UX que son los que se encargan de hacer todo esto tú simplemente como programador le dices oye diseñame la ventana que tenga estas 5 funciones y un panel de no sé qué y viene un diseñador de interfaces y te lo diseña también os digo que los informáticos que diseñan bien interfaces son bastante valorados ¿vale? porque muchas veces pecamos nos desarrollamos sobre de hacer unos interfaces bastante cutrillos o de pensar poco en nuestros usuarios entonces es interesante si alguna vez viste ya la asignatura de interacción de segundo no entenderéis habéis estado con Javier con Mariluz bueno pues eso hay diferencia entre un buen y un mal diseño pero programación 2 no voy a preocupar de que el diseño sea malo o sea bueno ¿vale? simplemente voy a preocupar de que sabemos utilizar los componentes que tenemos y sabemos poner las funciones mínimas en la ventana entonces veis que cambiar el layout es simplemente hacer un solo layout y los componentes siguen estando porque es indiferente cómo cambias el layout y cómo añades los componentes lo que pasa es que la manera en la que se visualizan los componentes es distinta dependiendo del layout que tengamos entonces border layout los visualizaba como hemos visto antes flow layout hace este flow este flujo que estamos viendo más layouts hay unos cuantos pero vamos a ver los más esenciales box layout es uno que también se utiliza mucho el box layout es un poco más raro de construir porque tiene dos tiene así como los demás puedes hacer el constructor sin parámetros el box layout necesita dos parámetros el primero es la información de a quién le estás haciendo el box layout y en este caso es el panel de la ventana y aquí hay que poner un ventana .getcontentpaint y hablaremos un poco más adelante de esto esto es el panel de contenido el panel principal digamos de la ventana lo que pasa es que están redefinidos los métodos de manera que cuando hago un set layout lo puedo hacer sobre la ventana pero realmente todo lo estoy haciendo este a y estos set layout realmente los estoy haciendo sobre el set of content plane entonces aquí es el panel principal el que estamos viendo en la ventana ya veremos que hay algunos otros paneles que a veces nos puede interesar utilizar entonces es el panel sobre el cual quieres hacer el box layout y el segundo parámetro es un axis que es una indicación de en qué eje quieres hacer en la caja el box básicamente lo que va a hacer es ponértelo todo en vertical o todo en horizontal y eso es lo que le tienes que decir en el box layout tienes que decirle si es y axis o x axis hay algunas otras configuraciones que no se utilizan a melode las dos que más se utilizan son porque también puedes hacerlo por página y por línea pero las dos que más se utilizan son como os he dicho en horizontal y en vertical imaginaos que lo pongo en vertical luego lo cambio independientemente del espacio que tengas te los va a alinear en vertical y aquí fijaos que antes me los he alineado en vertical cuando tenía poco espacio pero da igual aunque tengas mucho siempre te los va a alinear en vertical y aunque no le quepan te los va a alinear igualmente en vertical o sea si queréis la típica botonera que esté hacia abajo unos botones encima de otros o el típico formulario que tienes unos cuadros de texto encima de otros lo podréis hacer con este box layout y si lo quieres en horizontal en lugar de en vertical pues x axis vais a ver mucho en swing esta necesidad de utilizar constantes ¿vale? porque hay mucha configuración que se puede hacer con varios valores y eso normalmente la propia clase que tienes que configurar en este caso el box layout tiene definidas una serie de constantes que son las que puedes utilizar que al fin y al cabo suelen ser numeración pero es conveniente utilizar las constantes como veis si el cambio de df es horizontal en gx entonces me pone los botones alineados en ese lado los layouts son súper configurables ya puedes configurar también el espacio que hay entre componentes así como el front layout me deja espacio entre los botones el box layout me los pone pegados cada layout tiene bastantes cosas que luego se pueden configurar ese objeto layout que simplemente estoy creando el new box layout además se puede configurar con cosas como el espacio que pone entre componentes el ancho que necesita y cosas así o sea podemos luego jugar en alineación se puede alinear a la izquierda o a la derecha o centrar todo ese tipo de cosas se puede ir configurando ya jugando un poquito más con el tema de eso vale entonces los años más típicos border, flow, box y hay un grid que no se utiliza mucho es muy parecido al box igual que una fila o una columna el grid es n filas y n columnas entonces puedes decir componentes en tres filas y cinco columnas en ventanas es más raro o sea lo que estás haciendo justo un componente visual una calculadora que justo te encaja en filas y en columnas todos los componentes pero no es habitual que en una ventana tenemos los componentes distribuidos pero bueno que sepáis hay un grid layout que a veces también se utiliza y yo os diría que los cuatro fundamentales son estos tres y uno que vamos a probar también que es el layout nulo layout nulo digamos que es el no layout y vamos a ver cómo funciona layout fijaos digamos que hasta ahora lo que ha hecho Java es swing es me organiza los componentes visualmente en la ventana dependiendo del layout que tenga esa ventana cuando le digo layout nulo vamos a probarlo no me organiza los componentes entonces digamos que esto es la responsabilidad de organizar los componentes si tú le dices que el layout sea nulo es el programador si el layout se lo defines con un no nulo la responsabilidad de organizar los componentes en la ventana es el swing te lo organiza en el borde en fila en columna en flow pero si lo dices nulo es majo tu responsabilidad entonces ¿qué ha pasado? que yo no yo solo he añadido los botones pero no os he dicho ni de qué tamaño tienen ni en qué posición se ponen como no les he dicho nada por defecto están en 00 y tienen tamaño 00 por eso no me los está sacando me los está sacando como un punto infinitesimal ahí en la esquina de la pantalla o sea no están sabiendo no tienen tamaño no tienen espacio visual un componente para dibujarse tiene que tener espacio visual entonces ¿puedo hacer un layout nulo? sí pero entonces digamos que soy yo el que me responsabilizo de los tamaños y de las posiciones entonces para eso podría hacer con mis botones además de añadirlos casi lo voy a poner como un 2B aquí configurar componentes claro si el layout me viene dado muchas veces la configuración va a ser poca porque el propio layout me está configurando el tamaño y la posición de los componentes ¿se acuerdan que hasta ahora no he tenido que decirle donde estaban los botones porque el layout me fuerza los botones a un sitio particular en un punto particular con un movimiento particular en la ventana pero si lo hago como estoy haciendo ahora con el layout nulo pues entonces los configuro y voy a poner no voy a hacerlo con todos pero para que veáis un par de ejemplos botón.set y aquí puedo hacer set size que es el tamaño lo que sé 100 50 y también la localización la posición set location en swing siempre el location va a ser para la posición y size para el tamaño poned los números que queráis ¿eh? ¿veis que ahí está mi botón? claro aquí ya es toda tu responsabilidad no me cabe el texto ya pues porque tiene que ser más alto así como el swing si le das un layout se encarga de todo si no le das un layout no se encarga de nada o sea es la es la delegación completa la responsabilidad de donde te dibujan los componentes entonces ¿cuándo vais a utilizar un layout nulo? cuando queréis un diseño de interfaz muy particular que pues que no te encaje o no te merezca la pena utilizar los layouts por ejemplo ¿cuándo va a ser esto? pues mi interfaz es muy creativo ¿vale? o sea por ejemplo muchos juegos no tienen layout pues porque es un interfaz muy gráfico muy orientado a dibujitos cosas que se animan no se que entonces como ahí layout tiene mucho sentido todos los programas que son de gestión con formularios con listas con botoneras con menús normalmente se basan en el layout porque digamos que te quita mucho trabajo de donde definir cada cosa el layout se encarga de recolocar cada cosa entonces una de dos o te quitas el trabajo y lo hace todo el layout o lo haces tú a mano y entonces lo tienes que programar y tienes que ser muy fino viendo donde puede estar la cosa que espacio utilizas que tipo de letra tienes y todo lo demás ¿vale? vamos a poner un par de botones ahí para que veáis como funciona por cierto así como cuando el layout no es nulo las cosas siempre van ordenaditas y nunca se solapan cuando el layout es nulo las cosas se pueden solapar perfectamente de hecho vamos a solapar adrede aquí un par de botones voy a hacer un poco más ancho a ver si nos cabe el texto por cierto en vez de set size y set location hay una manera de hacer las dos cosas a la vez que es set bounds fijaos que tiene x y anchura y altura entonces podéis hacer set size y set location o podéis hacer las dos cosas juntas con set bounds entonces voy a hacer un botón un poco más un poco más abajo y un poco más a la derecha 220 120 y el ancho ya me da un poco igual 100 de ancho y 40 de alto estoy un poco a ojo vale veis que se le puede solapar por eso digo en los layouts es mucho más habitual que utilicemos layouts o que utilicemos layouts y ahí te obliga al programador a tener mucho más claro tu diseño de interfaz para cómo colocar las cosas y a que se vean todas las cosas en el solapamiento por cierto también influye el orden de añadido los primeros que se añaden son los últimos que se dibujan por eso me está poniendo por encima de todo el botón pulsado mucho que es el primero que añade los últimos que se añaden son los primeros que se dibujan vale entonces si pusieras o la posa aquí los cinco botones el que quedaría más al fondo el que sería tapado por todos es el último que añades y el que siempre se ve el que está por encima es el primero que añades o sea el orden de añadido también es importante cuando le hay auto-school imaginaos que queréis hacer un jueguito con esto porque en lugar de botones obviamente podremos añadir los botones los vale pues quieres añadir por aquí un marciano una bolita un disparo lo que sea pues va a pasar lo mismo vas a ver gráficos en pantalla y los vas a poder solapar pero cuidado con el orden en el que añades los gráficos a pantalla porque se va a dibujar los primeros que añades son los más que están en el frente los que tienen la Z más cercana a la visión del usuario y los que están más profundos los que están más al fondo son los últimos que se añaden una ventaja aquí es que al añadir puedes también cambiar la posición normalmente no se hace pero si haces la ya de los números a veces se te interesa puedes decir no solo que se añaden cinco cosas sino en qué posición se añaden las cosas igual que en el app de un ArrayList puedes añadir al final que digamos sería ese concepto añadir al final o puedes añadir en un índice aquí también tienes la opción de añadir con índice ¿vale? sabéis que una de las sobrecargas es este app es index entonces podríamos decir no es que quiero añadirlo pero quiero que quede por encima pues lo añades en la posición cero o sea puedes no solo no solo influye el orden sino también el índice dicho de otra forma el orden en el que añades por defecto te da un índice o sea este señal en el cero este señal en el uno este señal en el dos pero lo puedes cambiar puedes poner este índice y hacer que el orden interno de los componentes sea otro que el orden en el que tú los has añadido ¿sí? de hecho esta sobrecarga es la que explica por qué estas constantes son strings en lugar de ser enteras ¿cómo es? ¿todas constancias son enteras? ¿por qué estas son strings? bueno pues porque hay una sobrecarga del método add que tiene un índice que es un entero entonces se confundiría qué es añadir un índice con qué es añadir en el order layout entonces el order layout elegió poner sus constantes strings y así se puede configurar con una sobrecarga distinta ¿cómo es que? entre otras sobrecargas las más utilizaremos pues aquí simplemente añadir el componente o añadir el componente en un índice o añadir el componente con unas limitaciones ¿no? con unos constraints que es este obvio es un string pero podría ser partido del concepto ese constraints es el que está informándole al border layout o sea digamos que se guarda en cada componente cuando se añade al contenedor se guarda digamos una información de configuración y esa información de configuración que estoy añadiendo aquí es la que si el layout es un border layout la utiliza para saber que está en el norte en el sur en el este pero si es un flow layout o si es un layout no lo utiliza para nada de hecho desde que hemos cambiado el layout es que no lo estoy utilizando para nada normalmente no lo haríamos estoy haciendo ahora pues vamos a hacer pruebas pero si estás añadiendo componentes a un contenedor que no es un border layout nunca tienes que añadir este sentido y estos son los cuatro layouts más significativos la ventaja es que como podemos combinarlos porque podemos meter paneles y hacer que cada panel a su vez tenga un layout distinto nos dan ya muchas opciones para hacer cualquier composición de ventana que queramos el nulo es el que más potencial tiene porque lo puedes organizar como quieras pero como veis es el que da más trabajo o sea tienes que pensar cada cosa donde lo añades y otra cosa con el nulo cuidado con eso todos los demás son adaptables es decir se adaptan al espacio de ventana que tengas el nulo layout no se adapta a nada el que le has puesto es el que le has puesto entonces si te cabe te cabe si no te cabe no te cabe ¿veis como desaparecen los botones cuando hacemos la ventana más pequeña? o sea los botones están exactamente en la coordenada en la que les has dicho que esté o sea el programador es el dueño de como se configuran los componentes y el layout no va a hacer nada por ti ahora también os digo otra cosa en cuanto pones layout da igual lo que configures esta configuración es como solo para el nulo porque si no es nulo si queréis descomentamos el layout nulo o sea comentamos el layout nulo y descomentamos cualquier otro de los anteriores y pues esta es una pelea muy habitual cuando empiezas a trabajar con ventanas ojo quiero este botón un poco más arriba y lo empiezas a decir set location no se que da igual si tienes un layout el layout no está ¿entendéis esto? o sea posición y tamaño de un componente solo te lo va a tener en cuenta Java si el layout es nulo porque si está con un layout determinado el que sea el layout manda entonces el layout le has puesto a anchura de 200 se la soplo a anchura de 200 ¿vale? ahí te lo mete en la anchura que necesite y si lo has puesto en la posición tal le da igual te lo mete en la posición que necesite o sea el layout te reconfigura los componentes independientemente de donde los hayas puesto tú o sea que una u otra o haces un layout nulo o haces un layout con con definición de los layouts que tengas hay bastantes más layouts y algunos son bastante complejos ¿vale? os comentaré alguno en lo que nos queda sin natura pero en principio os diría que para el trabajo que nos queda y para hacer casi cualquier cosa interesante nos vale con combinaciones de estos cuatro y vamos a ver ahora cómo hacer esto de las combinaciones ¿entendido hasta aquí? ¿dudas? no hay mucho de lo que acordarse pero hay que acordarse de ello corte los cuatro puntos cardinales y el centro flow que fluye box o en fila o en columna y nulo a mi manera ¿vale? a la manera del programador entonces eso en cada contenedor pero cada contenedor se puede tener un layout ¿quiero mezclar varios? lo tengo que hacer con varios contenedores entonces vamos a hacer un poco vamos a probar eso imaginaos que quiero poner varios botones abajo voy a volver a poner el border y quiero poner varios botones abajo como os he dicho antes solo me cabe uno porque solo hay un componente en cada una de las cinco posiciones de un border layout pero puedo definir nuevos contenedores y hacer que esos contenedores contengan a su vez otros componentes entonces ¿cómo haría una botonera? pues abajo lo que me meto en lugar de un botón es un panel que es un panel un componente que funciona también como contenedor entonces vamos a sustituir este a mi lo vamos a sustituir por más botoncitos y va bueno de hecho aquí cuando he dicho definir crear contenedor y crear componentes aquí digamos que podríamos hacer un 1b que sería crear contenedores secundarios esto podría ser crear contenedor principal la ventana o sea siempre al menos todo programa tiene que tener un contenedor que sea una ventana y además un contenedor no de cualquier tipo sino solo de tipo jframe y unos poquitos tipos más que son los que se llaman contenedores principales pero casi siempre hablaremos con un jframe luego podremos crear componentes secundarios entonces voy a empezar con un jpanel de nuevo aquí hay que importar la clase java x punto swing ahí están como veis todas las que vamos necesitando de los contenedores y los componentes que es un panel es un rectángulo visual ¿vale? en principio asignar hasta solo con fondo disponible como es un contenedor para que dentro puedas meter lo que quieras y al panel también le podemos asignar un layout igual que hemos asignado un layout a la ventana de hecho el layout que le asignamos a la ventana es al panel principal de la ventana a los paneles nosotros que definamos que creemos le podemos asignar los layouts que queramos pues todo es uno vez casi voy a poner perdona estoy intentando a la vez construir el código y daros un poquito de orden como veis esto enseguida se nos empieza a complicar del código lo voy a subir arriba lo voy a poner ahí voy a poner 1c definir layouts ¿vale? o sea creamos los contenedores principales creamos los contenedores secundarios y les damos layouts tanto a los contenedores principales como a los secundarios entonces igual que le he dado a la ventana layout le puedo dar al panel layout y aquí es donde os decía que puedo jugar porque cada contenedor puede tener el suyo entonces aunque la ventana tenga un border al panel por ejemplo le voy a dar un flow ¿sí? solo uno por contenedor pero cada contenedor puede tener uno diferente entonces puedo combinar un border de la ventana con un flow del panel el panel lo que tengo que decir es donde lo meto claro entonces siempre si tienes un border solo tienes 5 sitios en los que meter acordaros que en el border solo hay 5 sitios así como en el resto de layouts vas añadiendo y todo cabe o sea se amplía un flow se amplía en altura se amplía en anchura lo que sea en el border layout solo tienes 5 entonces si quieres meter más componentes lo que tienes es que sustituir a alguno de los 5 pues por ejemplo por otro contenedor por ejemplo por el panel entonces lo voy a hacer con el del sur el del sur lo había puesto ha sido un poco a voleo lo que he hecho aquí entonces el del sur en lugar de ponerlo en vez de poner el botón voy a añadir el panel ¿veis como hago ese cambio? o sea uno de los componentes que tenía en mis 5 principales lo que le pongo es el panel yo obviamente el botón se lo tengo que añadir al panel aquí es muy fácil olvidarse componentes olvidarse contenedores hay que ir como yo suelo deciros cuando hagáis esto que siempre os lo dibujéis en papel y en papel tengáis como una referencia de todos los componentes y todos los contenedores para que no se nos olvide ninguno o sea lo que estoy haciendo ahora por ejemplo pues me dibujaría mi ventanita en papel y me iría dibujando y poniendo nombres aquí botón 1 botón 3 botón 4 aquí panel y dentro del panel a su vez y si queréis hacéis una flecha y lo sacáis dentro del panel botón 3 botón 7 botón 8 porque si no es muy fácil confundirse y claro en cuanto a esto todavía solo tengo 20 líneas de código pero cualquier ventana un poco digna enseguida nos van a salir 80, 100 o 120 líneas de código ¿vale? porque cada cosa que lanzamos en una ventana va a significar crear objetos configurar objetos relacionar objetos que es básicamente lo que estamos haciendo con los contenedores y los componentes crear objetos configurar objetos relacionar objetos ¿vale? entonces cuando añado componentes al contenedor ahora va a ser el contenedor principal y a los secundarios ¿veis la diferente pinta que tiene esto ya? o sea la parte del sur ya no me coge todo el botón de hecho con botones lo que estoy haciendo en las cuatro partes arriba es bastante atípico ¿vale? normalmente no lo haremos así es muy feo que un botón te ocupe todo tu espacio completo del panel lo normal es que los botones se metan dentro del panel es lo que estoy haciendo así como para otros componentes como una lista o un cuadro de texto si que a veces veréis que todo el panel te lo ocupa el componente un botón es muy raro que ocupe todo todo el panel es más habitual como lo estamos aquí abajo de hecho si tuviéramos más botones y queréis para añadir otro botón se añadiría pues de forma flow por cierto el flow es el layout por defecto de los paneles o sea que tampoco haría falta podría hacer esta sentencia o podría no hacerla esta línea que os estoy marcando la línea 28 si no la pones es exactamente igual porque por defecto los paneles tienen flow layout por defecto las ventanas tienen border layout por defecto los paneles tienen flow layout entonces si creamos un botón adicional y ahora enseguida dejo de hacer botones y hacemos otras cosas y lo añadimos al panel y empezamos a no tener límites porque así como teníamos 5 de límite pues como tenemos otros contenedores como ese panel que acabo de añadir pues ahora el límite es los que necesitemos ¿vale? porque podemos ir creando paneles y a su vez esto mismo lo puedes hacer con el centro con el oeste o sea puedes crear tu panel y en el panel añadir componentes y vas creando contenedores componentes contenedores componentes contenedores componentes siempre teniendo como muy clarito esto que os he dicho del dibujo y como se van anidando unos contenedores dentro de otros ¿vale? porque es muy típico que en estos dibujos se me empieza a complicar la cosa y aquí quiera un formulario y este formulario a su vez tenga un desplegable y luego tenga un cuadro de información ¿no? entonces como quita cuando diseño esto pienso pensar pues mira me define por aquí un panel con otro panel y que esté en vertical pero el panel arriba que tenga un flow y el panel de abajo que tenga un border ¿vale? o sea cada uno de los contenedores a su vez podéis elegir cuál es el layout la distribución visual que queréis para él y cómo lo combináis con otros y tener siempre claro de qué componente añado en qué contenedor este componente en este contenedor este componente en este contenedor o sea según como hayas definido estos dibujitos es súper fácil perderse es súper fácil hacerlo mal y empezar a que pasen cosas raras otra cosa que suele pasar os comento porque seguramente os he pasado que estéis haciendo pruebas es que solo en el border layout los componentes se sustituyen ¿vale? si añado dos componentes al mismo sitio el segundo componente sustituye al primero y el primero desaparece es como si no lo hubieras metido entonces cuidado con los border layouts porque solo se pueden meter cinco y además solo se puede meter uno en cada sitio o sea si aquí hiciéramos dos art al mismo sitio al west solo se queda el último de los art que hayamos hecho y otra cosa interesante que es un poco anti intuitiva también es que en cada contenedor en cada ventana en cada panel en cada contenedor en general los componentes son únicos es decir un mismo botón no lo puedo meter en varios sitios y si haces eso si lo metes en varios sitios solo se te considera el último en el que lo hayas metido entonces cuidado porque aunque a veces se te repitan y dices tengo dos cuadros de texto ¿podría meter solo un cuadro de texto en dos sitios? no puedes tienes que crear dos objetos distintos tienes que crear dos cuadros de texto aunque hagas el mismo new con la misma configuración si necesitas el mismo componente en varios sitios tienes que crearte varios componentes objetos diferentes ¿vale? no puedes añadir dos veces o tres o cuatro el mismo objeto el mismo componente así lo puedes hacer pero no va a funcionar solo va a funcionar la ventana internamente guarda una lista de esos componentes y solo utiliza el último de todos los que hayas añadido los demás como sirve como si fuera un mapa que cuando haces un put te sobrescribe el valor que tenías antes pues eso más o menos se lo pasa a las ventanas si el mismo valor si el mismo componente lo metes varias veces solo utiliza el último o sea regla o moraleja no metáis varias veces el mismo componente en un contenedor en una ventana vale ¿dudas, cuestiones sobre esto? curiosidades cosas que queréis saber si se pueden hacer o como se pueden hacer o sea esto mismo que hemos comentado ya no vale para crear cualquier ventana porque ahora en lugar de solo crear J-Battons creo el resto de cosas que quiera entonces vamos a crear más cosas vamos a ver por ejemplo en el centro que tenemos el centro para jugar vamos a hacernos otro panel sugerencias aquí es que los nombres aquí especialmente aquí especialmente con ventanas seáis súper cuidadosos con el naming ¿vale? porque vamos a tener un montón de objetos cada uno con su nombre entonces no es nada recomendable esto que he hecho yo aquí o sea lo he hecho porque estamos haciendo una prueba pero esto no os recomendaría que lo hicierais porque te vas una semana de este código vuelves y es como y que era botón 2 que era botón 3 y que era botón 6 ¿sí? es mucho más conveniente poner nombres significativos por ejemplo voy a poner un nuevo panel que sea panel central hombre pues eso es un nombre significativo ¿vale? es el panel que está en el centro luego cuando añada un panel voy a tener más claro qué panel es uno y qué panel es otro por ejemplo este panel en lugar de llamar el panel voy a llamar panel inferior ¿no? acordaros del rename que es muy interesante renombrar refactorizar si no os acordáis dónde está es refactor rename cambio este panel por panel inferior se cambian todos los sitios le doy a enter y ahora tengo nombres bastante más significativos sed muy cuidadosos haremos haremos códigos ya menos de prueba y ahí seremos más cuidadosos por los nombres pero bueno ya que estamos ahí haciendo un poco de prueba todos los también os decía que vamos a jugar en el panel central para ver otros componentes que podemos tener en Swing ya veremos una lista más detallada o más completa pero vamos a crear algunos de los más típicos un componente típico es un cuadro de texto J Text Field fijaos que todos hay que importarlo en este punto es donde a veces dices hombre pues mira ya estoy harto de importar vienes aquí y pones java.swing.asterisco y ya puedes empezar a utilizar todos los componentes que quieras sin necesidad de importar cada uno esto es a gusto del programador hay algunos que no recomiendan y que recomiendan ir importando uno a uno pero bueno yo en general creo que es también buena práctica cuando utilizas muchos poner el asterisco no está de más en esto del name y que os digo una cosa cuando empieces a tener un montón de componentes en si ya te vas a liar y dices nombre y que era el nombre era un cuadro de texto era un botón es como una etiqueta entonces suele ser conveniente utilizar un prefijo el que vosotros queráis para que no os confundáis nunca cuando os refiréis a unos componentes o a otros acordáis que en las ventanas vamos a tener fácil 30, 40, 50, 60 componentes en cada ventana ¿vale? entonces por ejemplo yo lo que suelo hacer es poner un prefijo text field pues tf o text field si quieres depende del tiempo que quieras teclear text field de nombre o sea que es una manera de siempre saber que esto es un text field ¿vale? no te vas a equivocar y confundir un botón de nombre o una configuración de nombre con un text field de nombre cada uno de los componentes pues tiene sus configuraciones en el caso del constructor en este caso se puede definir con un número de columnas columnas es digamos el nombre que le da al ancho por defecto que te va a sacar al text field o sea el número de caracteres que en principio cabrían en ese text field aunque como sabéis los caracteres si son proporcionales depende de si es una m o es una i ocupa más o ocupa menos pero por defecto con un tipo de letra no proporcional las columnas que ocuparía los caracteres que tendría y también se puede dar un texto por defecto entonces en este caso voy a darle un texto por defecto y la anchura pues lo que se ve voy a ir viendo uno por uno ¿vale? así así vamos viendo cada uno como se comporta entonces al panel central le añado el text field acordaros el control espacio para no confundirnos con los identificadores con el naming y claro el panel central también lo tengo que meter entonces igual que he hecho antes el panel central por ejemplo voy a meterlo en el centro ¿no? y el botón 5 que antes tenía directamente en el centro lo voy a meter también en el panel central ¿cómo me va a disponer el cuadro de texto y el botón 5? me los va a disponer en función del layout que tenga el contenedor como al panel central no le he puesto layout por defecto me ha cogido un flow entonces me está haciendo un flow layout dentro del panel central podría ser otro layout como os he dicho cada contenedor puede tener su layout personalizado en este caso por defecto es flow se ve ahí que está uno a la izquierda y el siguiente a la derecha en el orden en el que los haya añadido veis que aquí es súper fácil olvidarse de añadir algo añadirlo dos veces añadirlo donde no es ¿no? veis que el flow funciona como un flow entonces por eso os digo que es súper útil ahora lo estoy haciendo para probar pero cuando hagamos ventanas de verdad es súper útil el dibujito bien claro con más grande mejor y con todos los nombres que le queréis apuntar para saber cuáles son los componentes cuáles son los contenedores dónde va cada componente dónde va cada contenedor ¿no? o sea el componente va en el central es el cuadro en el centro pero a su vez dentro de ese componente van los finales ahora voy a añadir unos cuantos más para ver la pinta que tiene en el panel central vale más componentes que utilizaremos como os digo este para introducir texto por cierto no lo hemos comentado el text field introduces texto y por defecto se introduce texto o sea aquí te deja teclear ¿so crees lo que decía de que recibe los eventos de teclado? bueno pues el text field es un componente cuya misión es poder es permitir al usuario que introduzca texto que texto el que quiera luego veremos que se pueden configurar y personalizar cositas pero en principio el texto que quiera ojo no está limitado por las columnas las columnas que he puesto es digamos el tamaño la anchura por defecto que me va a sacar aquí pero si quiero seguir tecleando sigo tecleando veis que me sigue haciendo scroll hacia la izquierda puedo seleccionar puedo borrar puedo hacer control x control c vale todas las operaciones habituales de manejo de texto pegar control v todas las operaciones de texto el propio text field está preparado para hacer una manipulación básica de texto no tengo que programar yo nada de todo esto si que tendré que programar si quiero que haya cosas especiales por ejemplo si quiero que solo haya números o sea que el usuario no pueda meter letras porque es un teléfono entonces tendré que programar ese text field para que solo permita números pero lo que es una manipulación de texto estándar ese text field por defecto me permite que meta cualquier cosa de cualquier longitud con cualquier configuración de teclas que yo necesite obviamente teclas visibles convertibles en caracteres como en cualquier cuadro de texto que estéis acostumbrados a ver vale voy a meter unos poquitos más de los que utilizaremos a menudo igual que hay cuadro de texto también hay caja de texto que se llama text area yo que sé datos lo estoy inventando todo entonces no tiene mucha mucha lógica pero para que veáis todos los componentes habituales que nos encontraremos en el caso de la text area lo que es habitual es definirlo con el número de filas y el número de columnas aquí sí que es también el tamaño visual que va a tener o sea es un cuadro de texto multilínea una text area entonces así como en una caja de texto solo se mete una línea si quiero meter varias líneas y aquí por eso es rows rows es las filas que te va a sacar de nuevo visuales pero vas a poder meter las que quieras como veremos ahora 5 filas y 50 columnas acordaros que está haciendo referencia al texto estándar digamos obviamente según el tamaño del texto van a caber más de 50 caracteres en ancho o pueden caber más de 5 líneas en alto vale más cosas no nos olvidemos el jlabel etiqueta jlabel es un componente no editable es un componente solo visual y es para poner el típico tipo de mensajes que quieres que aparezcan que quieres que den información al usuario pero que no son editables fijaos en la diferencia voy a sacar estos dos ya a mi panel central vamos simplemente añadiendo ya veis que el formato aquí es un poco deficiente pero bueno lo aprendemos a hacer primero así luego ya lo haremos mejor veis no esta es la caja de texto que al principio cuando escribo no me está saliendo porque no me cabe vale porque le he puesto un ancho le he puesto 50 por unas en el tamaño no cabe pero obviamente si lo amplio más ya se ve el final acordaos que como está en un flow se te va a ir adaptando según el cambio del tamaño de la ventana obviamente nos tendremos que preocupar de hacer que los componentes quepan si queremos que sean manejables veis que no me están saliendo aquí barras scroll veremos que hay un contenedor especial en swing que se utiliza para las barras scroll pero por defecto cuando tú no las metes pues lo que hace simplemente es scrollearte con el espacio que tenga en la ventana y en este caso me lo está haciendo crecer más de la cuenta entonces normalmente los textarea o sea los componentes como el textarea que son dependientes del texto que tengas normalmente los incluiremos con barras scroll lo hacemos en el siguiente ahora simplemente quiero que veáis los los contenedores más esenciales entonces tenemos arriba el cuadro de texto abajo o sea la línea de texto abajo el cuadro de texto la caja de texto multilínea aquí el label lo que os decía este label no se puede editar es el típico que haces para poner una información pues por ejemplo previa en un formulario a un cuadro a un cuadro de texto normalmente podríamos un label antes del cuadro de texto de hecho si queréis lo añadimos antes aquí para que tenga más sentido si lo añadimos antes es el textfield esto si es más habitual etiqueta y texto que tienes que meter de hecho este texto podrías no poner nada o como sabéis en muchos formularios te pone aquí yo que sé mete aquí tu nombre pues eso sería simplemente lo que le puedes decir aquí que es el texto por defecto o simplemente dar un texto por defecto vacío o sea una vez que pones la etiqueta el texto por defecto ya depende un poco de la funcionalidad que quieras en tu formulario y bueno simplemente por acabar hoy la clase ver algunos más de los habituales y ya seguimos el jueves un checkbox un combo box repasaremos más adelante todos los componentes pero ahí por ver los más los que más habitualmente utilizaremos el combo box estos que os estoy contando hoy es el más complicado porque es el único que necesita datos para inicializarse como los demás simplemente es un texto o un numerito el combo box necesita una serie de opciones porque lo que quieres es darle a seleccionar una lista desplegable entre varias opciones entonces fijaos que una de las sobrecargas que tiene es un array de objetos y otra de las sobrecargas que tiene es un vector de objetos voy a hacer una manera rápida de hacer lo que es con un array de objetos por ejemplo de strings ¿os acordáis que el otro día con el menú hicimos algo parecido? un array de strings un array de opciones pues al combo box le pasas ese array de opciones mételo en los strings que queráis simplemente voy a añadir y ya acabamos el combo y el check veis el clásico veis el clásico check fijaos que toda la interacción directa sobre los componentes se puede hacer por el hecho de crear el componente y sacarlo en la ventana igual que puedo escribir texto en los cuadros de texto puedo pulsar los botones puedo seleccionar los checkboxes o de seleccionarlos y puedo desplegar el combo y seleccionar cualquiera de las opciones de ese array de opciones que hemos introducido de hecho esto sonará porque es bastante parecido a lo que nos pasaba el otro día cuando sacábamos el total de un paint el total de un paint que sacábamos el otro día lo que ha de sacar con el menú exactamente con esto con un combo box para seleccionar entre las opciones entonces el próximo día completamos contenedores y componentes que podemos utilizar y empezamos ya con eventos jueves ¡Gracias!